Muy buenos días nuevamente a todas, a todos quienes nos acompañan aquí, a la representación de la sociedad civil y a la representación del Estado de Venezuela, a quienes siguen también esta audiencia por el streaming. Esta audiencia que vamos a iniciar ha sido convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene por título La situación de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política en Venezuela. Van a participar en esta audiencia del lado de la sociedad civil, han sido invitados para ello, Foro Penal, Observatorio Venezolano de Prisiones, Una Ventana a la Libertad, Espacio Público, Defiende Venezuela. Si omití alguna en el momento de la presentación, por favor lo señalan. También participa la representación del ilustre Estado de Venezuela. Me acompañan en la mesa la comisionada Antonia Rijola, el comisionado Joel Hernández, el relator especial para la libertad de expresión y la secretaria ejecutiva adjunta. Como ustedes conocen, pero lo reitero, cada una de las representaciones tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, que yo iré señalando con carteles cuando falten 5, 3 y 1. Luego se escuchará al Estado. Posteriormente tendrán sus intervenciones, preguntas o reflexiones los comisionados y relatores. Y luego tendremos una fase final, que si caminamos bien con el tiempo, pues será más extensa para las intervenciones de cierre de cada una de las representaciones. Agradeciendo mucho su presencia y participación aquí, voy a dar la palabra para que inicie su presentación. Hasta por 15 minutos las representaciones de la sociedad civil, agradeciendo que la persona que haga uso de la palabra se presente e indique la organización que representa. Adelante, por favor. Buen día. Les habla Carlos Correa, director de Espacio Público. Las cárceles y centros de detención de Venezuela tienen una crisis crónica, donde se vulnera de modo generalizado y continuado la dignidad de las personas encarceladas. Persisten prácticas discrecionales y arbitrarias que sustentan la impunidad en los casos de las muertes de los detenidos, la práctica de la tortura y la aplicación de penas denigrantes. A partir de los casos que acompañamos, podemos indicar algunas de las tendencias generales de esta situación. Hacinamiento en instalaciones inadecuadas. Se mantienen detenidas a las personas en lugares que no tienen el diseño y funcionalidad para cumplir esa tarea y se mantienen en espacios muy reducidos a un número muy alto de personas. Alimentación insuficiente e inadecuada. Los alimentos se reducen cuando se proporcionan a una sola ración y muy desbalanceada. Atención médica prácticamente no existe y el acceso a tratamientos depende de los esfuerzos de los familiares. Persiste la práctica de la tortura. Es generalizado el trato cruel y denigrante. No existen mecanismos para investigar y sancionar a los responsables, lo que genera impunidad y alimenta la repetición de los hechos. Existen grupos y bandas criminales que controlan los centros de reclusión con la complicidad de funcionarios. Algunos centros de reclusión desatienden e incumplen las órdenes de los tribunales para liberar a los detenidos y además no se garantiza oportunamente el traslado de las personas a sus audiencias y procesos judiciales. Sí, buenos días. Carlos Nieto Palma, de Una Ventana a la Libertad. Yo me voy a referir a una de las situaciones más graves que se vive en el sistema penitenciario venezolano actualmente y es el de los centros de detención preventiva o los calabozos policiales. Los calabozos policiales de Venezuela se han convertido en pequeñas cárceles diseminadas a lo largo de todo el país. Nosotros calculamos que hay un aproximado actualmente de 500 espacios en Venezuela convertidos en recintos carcelarios no aptos para tener a personas por laxos mayores de 48 horas y sin embargo se han convertido en sitios permanentes. Nosotros llevamos un monitoreo de 93 de estos recintos carcelarios y para darles alguna cifra les puedo decir que de estos 500 espacios donde hay 45.000 reclusos más 55.000 reclusos que hay en el sistema tradicional en Venezuela tenemos ahora como dos sistemas penitenciarios uno que lleva el ministerio penitenciario y otro que no lo lleva nadie porque nadie se hace responsable por los presos que están en los calabozos policiales que suman alrededor porque no hay tan pocos cifras oficiales de 45.000 personas. De este monitoreo que nosotros hacemos de 93 de estos centros en tres estados del país los estados más importantes de Venezuela solamente entre el mes de enero a junio de este año 2018 les podemos decir que fallecieron 163 personas por diferentes causas dentro de estos recintos hubo 58 heridos y un tema bien importante de entre estos fallecidos 34 de ellos fallecieron por tuberculosis o sea la tuberculosis es una enfermedad que está retomando fuerza dentro de los recintos carcelarios sin ser atendida por ninguna autoridad competente para eso hay 15 fallecidos por falta de atención médica y 5 fallecidos por desnutrición esto solo en 93 de los 500 aproximadamente que existen en el país son cifras verdaderamente alarmantes en el tema de alimentación es algo muy muy grave porque el estado en los calabozos policiales en los centros de detención preventiva no les proporciona comida a los reclusos si los familiares de estas personas no tienen como llevar las comidas diariamente a sus personas presas tan sencillas como no comen y por eso es que estamos hoy en día hablando de muertos en las cárceles venezolanas presos muertos por desnutrición o sea presos muertos por hambre esto es verdaderamente grave también en un informe reciente determinamos que hay 15 adolescentes que están privados de libertad en estos recintos carcelarios por razones políticas y ya para cerrar otra cifra que también es alarmante que es hasta la fecha de hoy en estos 93 sitios que monitorea una ventana de la libertad hubo 287 reclusos que se fugaron de los calabozos policiales donde estaban en 44 eventos diferentes es una situación verdaderamente alarmante a la que el estado venezolano no le ha puesto ninguna solución y el ministerio para el servicio penitenciario que es el responsable directo de velar por las personas privadas de libertad dice que estos presos no les corresponden a ellos y no son su responsabilidad Buenos días, Beatriz Carolina Girón en representación del observatorio venezolano de prisión el 7 de septiembre de 2009 se denuncia por medio de los familiares el presunto asesinato del señor Francisco Dionel Guerrero Lares en la Penitenciaría General de Venezuela dicho caso se llevó ante esta comisión y ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas organismo que emitió decisión el 15 de mayo y hasta la fecha no hay respuesta del estado el 9 de marzo del 2017 se encontraron restos humanos cerca de la puerta número 1 de la penitenciaría la cual había sido desalojada el 28 de octubre de 2016 respondiendo a un plan de pacificación de la ministra Iris Varela en total se conoció que habían 15 cadáveres presumiéndose la existencia de más hasta la fecha todo se encuentra paralizado incluyendo el compromiso de los fiscales del ministerio público de coordinar las investigaciones para identificar los restos humanos el 16 de agosto del 2017 39 y reclusos fueron asesinados en el centro de detención judicial del estado Amazonas la mayoría bajo la modalidad de ejecución donde se usaron armas de guerra granadas y bombas lacrimógenas según versión de los internos sobrevivientes y familiares que se encontraban dentro del recinto los órganos armados del estado que actuaron en la masacre operaron con el propósito de causar la mayor cantidad de víctimas hasta la fecha ningún sobreviviente ha sido llamado a declarar ni por parte de la Defensoría del Pueblo ni por el Ministerio Público ni por juzgado alguno el caso sigue abierto y los responsables sin ser detenidos lo que demuestra una política de estado que parece favorecer estos sanguinarios hechos el 28 de marzo del 2018 fueron asesinadas 69 personas en los calabozos de la policía del estado Carabobo en Valencia de los cuales 67 eran detenidos y 2 eran mujeres que se encontraban pernoctando en dichos calabozos según testimonios recolectados por el OVP los funcionarios habrían iniciado los hechos por sus exigencias de cobro a la población detenida por determinadas concesiones que se les permitían y en particular por la instalación de un equipo de aire acondicionado ante la resistencia de los internos habrían lanzado al lugar bombas lacrimógenas disparado a perdigones rociado con gasolina y encendido una colchoneta que los internos utilizaban para evitar ser alcanzados por los perdigones hasta la fecha han sido detenidos 5 efectivos en la policía del estado Carabobo y el caso continúa abierto a investigaciones por el ministerio público ante tales hechos solicitamos que los responsables sean localizados y puestos a la orden de la justicia un informe de la situación penitenciaria en Venezuela que incluye a los presos sociales los presos políticos los recintos penitenciarios y los calabozos policiales y que no se repitan estas atrocidades en los calabozos y centros penitenciarios de Venezuela Buenos días Luis Betancur Foro Penal Nuestra organización ha desarrollado un criterio para que una persona sea considerada preso político y deben cumplirse cuatro circunstancias primero que la persona haya sido privada de su libertad sin cometer un crimen en flagrancia o sin ninguna orden judicial previa segundo que la privación de la libertad ocurra por razones puramente políticas tercero que su detención se haya realizado o se mantenga en violación a los estándares internacionales y cuarto que el detenido no haya promovido ni usado la violencia de ninguna manera basado en esta descripción desde el año 2014 hasta la fecha Foro Penal ha registrado 12.480 arrestos arbitrarios en todo el país demostrando un patrón sistemático generalizado lo que se traduce en un aproximado de 50 personas detenidas arbitrariamente cada mes y otras 50 liberadas esto lo denominamos nosotros efecto de puerta giratoria de ellos un total de 1.551 se han convertido en presos políticos 236 están hoy tras las rejas 7.336 de los detenidos y liberados siguen sujetos a restricciones arbitrarias a su libertad a través de medidas cautelares al menos 810 civiles han sido privados de libertad a través de tribunales militares 72 de ellos todavía siguen en prisión la práctica de utilizar tribunales militares contra civiles violenta el principio de juez natural y evidencia la falta de independencia de autonomía del poder judicial prueba de esto es la reciente declaración de la jueza militar Luz Mariela Santa Fe Acevedo quien desde el exilio manifestó que no había autonomía pues ellos cuando tomaban una decisión era porque recibían una orden este patrón sistemático del que hablaba Luis Betancur desde 2014 tiene una reciente variación agravante la detención con fines extorsivos de personas cercanas a ciudadanos requeridos por el gobierno Ariana Granadillo una estudiante de medicina de 21 años sufrió una desaparición forzada en mayo de 2018 y luego de aparecer denunció haber sufrido abusos sexuales su tío es requerido por autoridades gubernamentales fue detenida nuevamente el 24 de junio es juzgada en tribunales militares siendo civil el pasado 20 de mayo el médico José Alberto Marulanda fue detenido solo por su vínculo con su pareja sentimental fue torturado recibiendo golpes en sus manos que las deformaron al punto de que es improbable que pueda seguir ejerciendo como cirujano las torturas son comúnmente sufridas por los detenidos por motivos políticos ejemplo de esto es el caso de Carlos Aristimuño hoy preso cuyos dientes fueron fracturados y se le ha negado tratamiento médico los defensores de derechos humanos que denuncian esto son sistemáticamente criminalizados los abogados de foro penal Oscar Ríos y Orlando González fueron detenidos arbitrariamente el marzo pasado y aunque están en libertad bajo medidas cautelares su juicio activo representa un riesgo inminente de perder su libertad en cualquier momento hay un ensañamiento contra nuestro director Alfredo Romero quien ha sido mencionado con amenazas y difamaciones en más de 120 ocasiones por parte de Diosdado Cabello en un programa de televisión del Estado en uno de los incidentes más recientes el ministro Jorge Rodríguez criminalizó el simple hecho de denunciar que el arresto de una ciudadana tuvo lugar violando además la presunción de inocencia de la detenida solicitamos a esta comisión que exhorte al gobierno de Venezuela a cesar la criminalización contra nuestro director ejecutivo y contra todos los defensores de derechos humanos Génesis Dávila defiende Venezuela en la década de los 50 todos se rendían a los pies del helicoide el poeta Pablo Neruda dijo esta es una de las creaciones más exquisitas brotadas de la mente de un arquitecto Salvador Dalí mostró interés en ofrecer su arte para decorar lo que sería el más moderno a los centros comerciales 60 años después aquel símbolo de progreso y vanguardia quedó convertido en un centro de torturas la prisión política de Venezuela hoy la historia generalmente comienza con actos de hostigamiento y persecución en contra de aquellos que se atreven a disentir públicamente del gobierno continúa con una captura generalmente arbitraria en donde funcionarios sin uniforme sin identificación ni orden de captura y además sin acto de flagrancia capturan a quien tienen en la mira luego el camino comienza a confundirse entre lo que pudiera ser una desaparición forzosa una privación ilegítima de libertad y en ocasiones incluso secuestros pasan los días y los familiares de las víctimas van perenigrando de centro de penitenciario en centro penitenciario hasta que finalmente se confirma que su familiar está en este recinto a partir de entonces les permiten que lleven alimentos en envases plásticos y después estos envases plásticos son utilizados para que puedan defecar mientras tanto lo que se vive dentro es una serie de torturas tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de quienes se suponen tienen un compromiso de garante especial frente a quienes están detenidos en este centro en las peticiones presentadas ante esta comisión se han denunciado actos como choques eléctricos en genitales simulación de mutilaciones golpes combates forrados de goma fracturas e incluso guindan a las personas por horas hasta que sienten que sus brazos o extremidades se van a desprender lo anterior más el hacinamiento la presencia de menores de edad detenidos la existencia de presos con boleta de escarcelación e incluso personas privadas de libertad sin haber sido nunca presentadas ante el tribunal este año motivaron dos manifestaciones esto intentó ser disfrazado con beneficios procesales pero acaso es un beneficio procesal que se libere a alguien que ya tenía una boleta de escarcelación en este sentido las organizaciones acá presentes y en vista de todo lo anterior mencionado por cada uno de nosotros solicitamos que se liberen a los presos políticos en venezuela se haga de conocimiento público la cifra de civiles procesados en tribunales militares que los calabozos policiales del país dejen de ser centros de detención permanente que se cumplan las reglas mínimas de naciones unidas que se investiguen las violaciones de derechos humanos ocurridas en las cárceles y se haga justicia que el estado venezolano permita la visita de la comisión interamericana de derechos humanos para monitorear estas situaciones y que la CIDH mantenga el seguimiento de la situación de las personas privadas de libertad en venezuela mediante la elaboración de informes la exigencia de información al estado venezolano sobre el cumplimiento de sus obligaciones el análisis de peticiones y además la emisión de medidas de protección gracias muchas gracias por su presentación doy la palabra al estado de venezuela también hasta por 15 minutos muchas gracias comisionado a la organización a la sociedad civil también saludar a las que nos acompañan nosotros vamos permítame hacer una muy breve referencia a la situación general de la situación penitenciaria tomando en cuenta que el interés especial de la comisión en esta audiencia es aquella relacionada con la situación política que ocurre en nuestro país en venezuela se ha producido una importante transformación del sistema penitenciario en el país la comisión incluso lo ha reconocido en el trámite de medidas provisionales que tenemos ante la corte interamericana venezuela ha podido retomar el control del 98% de los establecimientos penitenciarios para adultos el 100% de los establecimientos penitenciarios para mujeres y el 100% de los establecimientos penitenciarios para adolescentes hay control del estado en todos esos establecimientos y se desarrolla el nuevo régimen penitenciario que favorece el respeto y garantía de los derechos humanos en relación con los centros de detención preventiva nuestro gobierno lo ha reconocido en diversas ocasiones sigue siendo un desafío para nuestro país los centros de detención que están a cargo de las gobernaciones de las alcaldías de nuestro país y es un tema de especial preocupación que está siendo atendido por cada una de nuestras instituciones dicho eso si quisiera referirme ahora a la situación política que es el especial interés de la comisión durante esta audiencia recordando que en Venezuela la violencia el uso de la violencia ha sido una práctica reiterada por sectores de la posición nacional durante los últimos años en el año 2002 se ejecutó un golpe de estado cuando el presidente Hugo Chávez hubo 19 personas fallecidas producto de ese golpe de estado en el año 2004 se puso una bomba al vehículo la camioneta donde se trasladaba el fiscal del ministerio público que investigaba los hechos de abril de 2002 en el año 2013 se hizo un llamado a desconocimiento de los resultados electorales que causaron 11 personas fallecidas la mayoría de ellas se encontraban celebrando el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las calles en el año 2014 se produjo el llamado a la salida que ocasionó al menos 43 personas fallecidas durante ese periodo igualmente en el año 2017 tuvimos más de 4 meses de acciones de violencia que generaron un saldo de más de 100 personas fallecidas importantes daños a la infraestructura pública y privada de nuestro país más recientemente a principios del mes de agosto se produjo el magnicidio frustrado del presidente de la república y de altas autoridades del estado se hizo uso de drones explosivos para atentar contra el presidente la vida de las altas autoridades e incluso del cuerpo diplomático que se encontraba presente en esa actividad militar y por supuesto del año 2014 al 2018 hemos sido nuestro país ha sido víctima de diversos intentos de golpes de estado y de acciones armadas desde el conocido golpe azul estuvo liderizado por funcionarios de la fuerza armada asalto instalaciones militares operaciones de igual naturaleza para impedir las elecciones del 20 de mayo adelante incluso medios de comunicación internacionales reconocen que esas iniciativas están en marcha y que funcionarios del gobierno de este país en el cual nos encontramos han hecho contacto con militares venezolanos para planificar atentado contra la democracia contra la institucionalidad que no generarían otra cosa sino un escenario de violencia que se extendería mucho más allá de nuestra frontera y que estoy seguro que nadie desea en esta sesión igualmente esa violencia ha tenido expresiones de gran intensidad con los años se incrementa la violencia que se ejecuta contra los funcionarios de seguridad contra los ciudadanos que no participan en esas acciones de violencia desde la comisión para la verdad que se instaló en la asamblea nacional constituyente se ha venido haciendo un trabajo de ir documentando cada uno de esos testimonios cada uno de esos casos y esperamos poder pronto presentar al país un informe que dé cuenta de manera específica con todos esos episodios de violencia incluyendo por supuesto todo el año 2018 en ese sentido nosotros queremos decir que las personas que están detenidas en Venezuela por participar en estos hechos están privadas de libertad por la comisión de delitos que están previstos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional se han presentado en esta comisión en el mundo unas supuestas listas de presos políticos para señalar situaciones de supuesta vulneración de derechos humanos pero cuando usted revisa en detalle esos listados que se hacen públicos se consigue por ejemplo funcionarios policiales que fueron condenados por homicidio cometidos en el ejercicio de sus funciones esa a esa persona se le da la categoría de preso político en nuestro país a las personas que están condenadas por haber puesto la bomba contra el fiscal del ministerio público Danilo Anderson que investigaba el golpe de abril del 2002 a esa persona las llaman presos políticos personas condenadas por atender contra particulares contra funcionarios públicos y organismos de seguridad nacional frente a ese escenario nosotros hemos puesto en marcha diversas acciones a favor de la reconciliación y la paz el estado venezolano el gobierno nacional es el principal interesado en que en Venezuela existan condiciones de paz que permitan el progreso económico de nuestro país desde el año 2007 cuando el presidente Hugo Chávez dictó una ley de amnistía más recientemente el presidente Nicolás Maduro ha insistido en la instalación de una mesa de diálogo que llegó a su punto más alto con el apoyo del gobierno de República Dominicana y que como confirma los acompañantes internacionales se vio frustrada de llegar a un acuerdo que ya había sido alcanzado producto de una decisión tomada a última hora por algunos de los participantes en esa mesa de diálogo igualmente se ha puesto en funcionamiento una comisión de la verdad para investigar cada uno de estos hechos hacer recomendaciones adoptar medidas a favor de la reconciliación y la paz e incluso en el mes de mayo luego de las elecciones presidenciales el presidente hizo público su deseo de insistir por un camino de reconciliación de reencuentro y de paz entre los venezolanos y las venezolanas en ese marco durante el año 2017 durante el año 2018 desde la comisión para la verdad se ha venido revisando la situación de un conjunto de personas que se encuentran privadas de libertad en nuestro país es importante recordar que de acuerdo a la ley que le sirve de fundamento esa comisión tiene competencia para realizar recomendaciones vinculantes a los órganos del sistema de justicia un poco inspirado en la experiencia de la comisión de paz y reconciliación de Sudáfrica que tuvo amplias facultades en su momento bueno copiando un poco ese modelo se le ha otorgado a nuestra comisión facultad para realizar recomendaciones al sistema de justicia en torno a la situación de personas o todo aquello que pueda contribuir a la paz al reencuentro entre los venezolanos y las venezolanas en ese contexto se trabajó en la revisión de las causas penales de un grupo significativo de personas se hizo el análisis de las solicitudes presentadas por familiares y abogados todos ellos acudieron a la comisión pidieron que la comisión interviniera revisara los casos de su familiar de su detenido y también se realizaron entrevistas en cada uno de los centros con privados y privadas de libertad eso que permitió eso permitió que durante el año 2017 y 2018 192 personas recibieran medidas sustitutivas a la privación a la privación de libertad como resultado de recomendaciones de la comisión para la verdad de las personas que tenían medidas privativas de libertad y recibieron medidas cautelares sustitutivas 69 de esas personas fueron recibieron estas medidas en diciembre del año 2017 y más recientemente en junio de este año 2018 123 personas privadas de libertad recibieron medidas cautelares sustitutivas gracias a las recomendaciones de la comisión para la verdad y ese es un dato muy importante dentro de ese grupo se incluye a 10 personas que bien eran beneficiarias de medidas cautelares de la comisión interamericana o eran solicitantes de medidas cautelares y se encontraban por supuesto privadas de libertad y bueno recibieron estos beneficios de esta naturaleza esta es una acción que por cierto desde nuestra óptica no ha sido valorada por la comisión porque cuando en Venezuela se detiene a una persona con cierta con cierto renombre se hacen pronunciamientos públicos pero en este caso fueron 123 personas en un periodo de 6 meses y no ha podido ser valorado un hecho de tanta trascendencia de tanta importancia para la reconciliación y el reencuentro en nuestro país adicionalmente debemos decir que en nuestro país el Estado garantiza los derechos humanos de los privados de libertad y tiene toda una institucionalidad que trabaja que trabaja para ello por ejemplo aquí solamente le traje los datos de el total de evaluaciones y controles médicos que se realizan en los tres establecimientos militares donde están todas esas personas que han sido procesadas han sido condenadas por participar en los diversos atentados contra la institucionalidad por participar en los diversos intentos de golpe de Estado que se han desarrollado en Venezuela tanto en Miranda que es el conocido Cenapromilo Ramo Verde como en Táchira conocida Santa Ana o en el Estado Monaga hay dentro del establecimiento o en su cercanía espacios que permiten la garantía de los derechos de los privados de libertad ahí traemos alguna fotografía que la Comisión puede observar estas fotografías relacionadas con la situación de los que están en los establecimientos militares los militares que están allí detenidos y también esto aplica para centros por ejemplo como es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional donde también hay acciones que permiten y respetan el disfrute de los derechos humanos le traje esa fotografía la anterior que es un caso que ha sido de interés de la Comisión este es el caso del señor Juan Requesense que fue detenido luego de que uno de los partícipes del golpe del magnicidio frustrado perdón del presidente lo señalara de haber cooperado con la entrada y salida del país hacia Colombia del grupo que ejecutó la acción de violencia está siendo procesado se encuentra en el CEDIN ustedes pueden ver allí cómo se permite y se garantiza las condiciones de esparcimiento de visita familiar y todas las acciones que permiten el respeto de sus derechos de sus derechos humanos está recibiendo atención médica y un resultado de un examen de que han sido realizados como ustedes pueden ver ahí hay evidencia incontrastable del respeto a los derechos humanos de este caso y yo con el tiempo que me queda quisiera dejar a la comisión con un video que nos hizo llegar uno de los familiares de las personas fallecidas en esos hechos de violencia en el país y nos hizo llegar en el momento que estábamos evaluando el otorgamiento de medidas a personas en el marco de la comisión de la verdad y que es muy importante muy pertinente para este tema que estamos tocando el día de hoy con el video terminamos nuestra intervención mi nombre es Soraya Bravo soy la madre del capitán guardia nacional Ranzo Armento Bracho Grau asesinado el 12 de marzo del 2014 en la ciudad de Valencia por grupos terroristas mi hijo se encontraba en cumplimiento de su deber cuando fueron al sitio a intentar que estos grupos no incendiaran en una estación de gasolina ahí fueron recibidos a tiro dando como resultado que mataron a mi hijo de la muerte de mi hijo están involucrados cuatro personas de ellas hay dos detenidos el señor Antonio Galvis y el señor Juan David Colete que se encuentran detenidos en estos momentos imputados por el asesinato de mi hijo resulta que estos señores se encuentran en una lista de presos políticos y están pidiendo su liberación yo le pido le exijo a la justicia de mi país al ministerio público que estos imputados sean juzgados por homicidio por el asesinato de mi hijo pido que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi hijo un poco ejemplificando lo que decíamos como se incluyen dentro de esa categoría a personas señaladas de delitos tan graves y por cierto valga destacar que esa organización nos ha comunicado que al menos en tres ocasiones ha pedido audiencia para poder comparecer ante esta comisión y no le han podido ser concedidas muchas gracias muchas gracias la presentación del estado de venezuela iniciando la participación aquí en la mesa doy en primer lugar la palabra al comisionado joel hernández que es relator para los derechos de las personas privadas de libertad adelante joel gracias gracias presidente tengo que empezar por agradecer a ambas partes por haber acudido a esta invitación de la comisión interamericana para celebrar esta audiencia de oficio el tema de las personas privadas de libertad en el contexto de la actual crisis política en venezuela es un tema de particular atención e interés para la comisión y las informaciones que ustedes aquí nos han proporcionado nos ayudan muchísimo para tener una idea más completa sobre esta situación a la relatoría le preocupa la situación que guardan todas las personas privadas de la libertad es el grupo poblacional más invisible pareciera ser que cuando las personas se encuentran en recitos penitenciarios se han quedado borradas de la sociedad su situación personal pasa desapercibida a la luz de la opinión pública y muchas veces también de gobernantes y políticos es muy difícil que se hagan campañas políticas por ejemplo con una bandera de derechos para las personas privadas de la libertad pero las personas privadas de la libertad no están privadas de sus derechos humanos por lo mismo yo encomio la labor de todas las organizaciones todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las personas privadas de la libertad porque es una labor altamente altruista y humanitaria no entran ustedes a considerar cuáles son las razones por las cuales una persona se encuentra detenida eso es un tema que pasa en segundo lugar porque lo que se privilegia es el estado de detención y el proceso judicial que se lleva a esas personas tienen ustedes mi reconocimiento por la labor altruista que realizan los encomio a seguir trabajando y a seguir haciendo visible esta situación a los ojos de Venezuela y obviamente también del mundo en general respecto a la presentación que acaba de realizar el distinguido representante del estado venezolano me surge a mí una duda de manera muy natural ha hecho una explicación muy completa de cuáles han sido las motivaciones que ha tenido el estado venezolano para accionar la justicia en ciertos casos que nos ha ejemplificado pero aquí la pregunta de fondo es cuál es el tratamiento que están recibiendo estas personas este grupo que usted ha identificado dentro de los penales y además cuál es el debido proceso legal que se está llevando a cabo en las causas penales porque aquí lo que me preocupa es que exista un abuso del derecho penal y la medida en la que no se cumplan con las garantías mínimas del tratamiento de las personas detenidas entonces pareciera ser que están siendo precisamente objeto de una de un abuso del derecho penal y de una criminalización por las acciones que realizaron más allá más allá de la racionalidad de la ley entonces esa es la parte que que me preocupa a mí después de haber escuchado esa presentación sabe muy bien el representante del estado que y todos los aquí presentes que existe una invitación perdón que existe una apertura de la comisión para poder ir a Venezuela y obviamente la relatoría de personas privadas de la libertad tiene un interés especial en poder visitar el centro los centros de detención pero en ausencia en ausencia de una invitación mi siguiente pregunta tiene que ver con los mecanismos de monitoreo precisamente el hecho de que las personas privadas de la libertad se encuentran invisibilizadas hace necesario dos cosas uno la transparencia y dos los mecanismos de visita nacionales o internacionales y solamente de esta manera podemos entonces nosotros corroborar cuál es el estado que guardan las personas privadas de la libertad hago una exhortación al estado venezolano para que ratifique el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y que permita entonces el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y como sucede en muchos estados partes de este protocolo facultativo entonces son los propios mecanismos nacionales los que van a las prisiones y pueden llevar a cabo la verificación de las condiciones que guardan entonces en este mismo sentido esta transparencia que se requiere nos obliga a preguntarnos por ejemplo datos muy específicos que aquí se han mencionado cuáles son el número de personas civiles que se encuentran en tribunales militares cuál es el estado que guardan esos procesos cuáles son por ejemplo el promedio de personas que se encuentran en prisión preventiva son del tipo de datos que creo que debían de ser transparentados tal vez el espacio de esta audiencia no permite contar toda esa información pero desde luego más allá de estar abiertos a recibir la información creo reitero una vez más que la visita de mecanismos internacionales y nacionales a los centros de detención sería de gran utilidad termino señor presidente con un último punto desde luego que reconocemos el cumplimiento a medidas cautelares por parte del estado de Venezuela el hecho de que hayan sido liberadas 10 personas que sean beneficiarias o solicitantes de medidas cautelares es un hecho que reconocemos y en ese mismo sentido exhortamos al estado de Venezuela a seguir dando la debida consideración a las medidas cautelares que se dicten en torno a las personas privadas de la libertad en Venezuela gracias muchas gracias Joel antes de dar la palabra a mis colegas como relator de país quisiera hacer algunos comentarios una de las grandes dificultades que existen por el impedimento de visita o de presencia física de la comisión a Venezuela es que la comisión solo se puede nutrir de la información que recibe de las organizaciones o del propio estado o que se presenta en este tipo de audiencias o que se analiza en reuniones de trabajo de seguimientos de medidas cautelares por ejemplo pero en verdad lo he conversado como relator lo compartimos con mis colegas es muy constante esta situación que en el caso de Venezuela pues recibimos informaciones de parte de quienes denuncian violaciones a los derechos humanos recibimos respuestas del estado y muchas veces hay dos mundos hay dos realidades totalmente distintas y el hecho de que la comisión no pueda visitar el país hace sin duda que la comisión y creo que la opinión pública también se sienta mucho más convencida de que la verdad por más que seguramente nunca será 100% de ningún lado esté mucho más del lado de las denuncias que llegan a la comisión por eso retomando algo que ha planteado el comisionado Joel Hernández ya que estamos hablando del tema de personas privadas de libertad sobre el cual quiero hacer un comentario adicional creo que puede ser muy importante que más allá de esta situación ante denuncias como torturas como condiciones carcelarias de hacinamiento de celdas estrechas impedimento de acceso a patio o a sol que el estado muestra fotografías en sentido contrario o de que el tener que realizar necesidades fisiológicas por falta de baño utilizando algún tipo de implementos dentro de la misma celda en fin ante todo este tipo de hechos que también los recibimos en medidas cautelares o de personas que requieren o reclaman tratamientos médicos o acceso a sus medicamentos creo que sería muy importante que el estado mientras la comisión no pueda ir al país aspiración a la que no renunciamos pudiera presentar casualmente resultados de visitas de organizaciones internacionales por ejemplo a centros de detención para contar con informaciones imparciales que den cuenta de las situaciones que allí existan lo mismo con el uso de la tecnología que pudiéramos tener ocasión en estas audiencias o en una reunión de trabajo que son privadas al ver el seguimiento de una medida cautelar que el estado facilitara el propio estado acceso a un contacto por lo menos a través de mecanismos de comunicación como el skype o cualquier otro medio en los propios recintos en los propios lugares con los propios beneficiarios de medidas cautelares ya que nosotros no podemos ir ni ellos pueden venir en todo caso que podamos verlos que puedan conversar y mostrar allí las condiciones reales de detención adelanto que nosotros vamos a hacer ese tipo de solicitudes en casos concretos para salir un poco de este entrampamiento donde recibimos informaciones tan contradictorias y como estamos hablando del derecho de personas personas que están privadas de libertad tenemos legítimo derecho a estar preocupados y por último quisiera que la representación del estado nos explicara ilustre a la audiencia y a la comisión por supuesto también cuáles son los criterios para calificar el lugar de detención donde es colocada una persona es decir hay centros militares está también el helicoide honestamente no sé si la detención en el SEBIN es lo mismo o es una detención diferente cuál es la naturaleza de la detención en el SEBIN de qué depende cómo se realiza esta clasificación esta asignación de personas en distintas categorías de centros penitenciarios también esta referencia frente al uso prolongado de prisiones preventivas en establecimientos policiales que hay frente a ello porque creo que es muy importante que todos tengamos un poco claro cuál son esos criterios y lo más importante si en determinados centros de detención sea militares o sea helicoide o sea de organizaciones de control político o investigación política como el SEBIN se garantiza la continuidad el normal desarrollo de los procesos a los que las personas privadas de libertad tienen derecho doy la palabra comisionada Antonia gracias presidente yo la verdad que tengo una pregunta muy puntual los peticionarios en algún momento mencionaron la existencia de menores de edad que también están detenidos quisiera preguntarle tanto a los peticionarios como al Estado información sobre la situación de menores de edad detenidos si están en centros especiales para menores de edad o si están mezclados con población adulta cuál es la situación concreta de ese tema nada más gracias el relator especial para libertad de expresión gracias comisionado buenos días a la representación de la sociedad civil y al representante del Estado dos aspectos uno tiene que ver con algo que mencionaba el comisionado Hernández y tiene que ver con la falta de supervisión externa yo creo que la representación de la sociedad civil ha planteado una serie de informaciones y de números que forman una cantidad de casos sorprendentes 12.480 arrestos arbitrarios 1.551 presos políticos 810 casos procesados por tribunales militares 500 calabozos digamos policiales transformados en lugares de prisión preventiva extenso entonces y la respuesta del Estado ha sido selectiva si nos ha mencionado algunos casos de liberaciones algunos casos puntuales que no considera que son presos políticos lo cual puede ser sería bueno tener información desagregada pero entonces digamos qué respuesta hay integral a este planteo conjunto que hace la sociedad civil con números claros y contundentes y lo segundo algo que estamos viendo también en las informaciones que recibimos a través de pedidos de medidas cautelares y demás y es esa práctica que la sociedad civil ha mencionado y que me gustaría que el Estado tuviera una respuesta a la desaparición de personas que por manifestarse por expresarse por manifestar oposición al gobierno o por hacer alguna acción de protesta etcétera una desaparición a manos de los servicios de inteligencia SEBIN etcétera la aparición muchos días después los familiares tienen que hacer un recorrido para ver dónde se encuentran y digamos finalmente el levantamiento de cargos para justificar una prisión preventiva y en ese sentido también manifestar mi preocupación porque se está naturalizando al parecer en Venezuela el uso de la prisión preventiva que tiene unos parámetros como se sabe el sistema interamericano tiene estándares muy claros del uso restrictivo para asegurar que no se sustraiga una persona etcétera pero digamos la relatoría ha visto casos de personas que publican un video satírico o publican una crítica o comparten una información de interés público y están detenidos entonces ¿cuál es la respuesta del Estado a esta práctica que digamos prima fache violenta todos los estándares en materia de presión preventiva de libertad de expresión de garantías judiciales etcétera Muchas gracias finalmente la secretaria ejecutiva junta María Claudia Pulido Gracias comisionado solamente una pregunta muy puntual de carácter técnica para la ilustre representación del Estado que tiene que ver con la situación de las personas detenidas en centros de detención preventiva comisarías o calabozos policiales como hay determinados elementos que son obligaciones básicas que tiene el Estado para proveer a toda persona detenida bajo su justodia bajo su jurisdicción ¿cuál es el régimen de detención horas de encierro horas al aire libre acceso al sol ¿cuál es el régimen de visitas que tienen atención médica alimentación si tienen acceso a actividades de trabajo a actividades educativas ¿cuáles son esas condiciones mínimas que se le están dando a esta población a la que complementando la pregunta del comisionado Hernández sería muy importante conocer de qué población se está hablando desde la perspectiva del Estado muchas gracias muchas gracias entonces atención al tiempo voy a dar la palabra a cada una de las partes hasta por cinco minutos puntualmente yo creo que el Estado no puede esquivar su responsabilidad en relación a los casos de detención preventiva que no están bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional y tiene la responsabilidad de atender esos casos y en otras ocasiones lo ha dicho aprovechando que ha mencionado mucho el tema de la Comisión de la Verdad en la línea del acceso a la información sería importante individualizar todos los casos que usted señaló y dónde están los responsables víctima y victimario y los procesos judiciales porque de acuerdo a la información que nosotros tenemos interesante aprovechar su papel en la Comisión de la Verdad para transparentar buena parte de la información en relación a todos esos casos y saber que efectivamente qué naturaleza tienen si yo brevemente en respondiendo a la pregunta de los menores de edad nosotros acabamos de terminar en un informe en 93 centros que monitoreamos 15 menores de edad detenidos en lugares también donde están adultos donde están todos juntos sin ningún tipo de diferenciación inclusive hay algunos sitios donde las mujeres también están juntos con los hombres sin ningún tipo de diferenciación y tomando en cuenta lo que preguntaba la secretaria adjunta de las actividades que se realizan en los centros de detención no puede haber ningún tipo de actividad porque no hay espacio ni siquiera para tomar el sol o sea no hay espacio para nada en un salón donde caben 10 personas podemos tener 200 o 300 personas entonces no puede haber ninguna actividad para nada hay turnos entre las personas para dormir unos un rato en el piso y los otros estar parados mientras unos duermen dos horas los otros dos están parados y así se van turnando no hay comida no hay ningún tipo de actividad no hay trabajo no hay nada y el estado lo reconoce ahorita hace un año en Uruguay también reconoció dijo que era verdad que eso pasaba pero ha transcurrido un año bueno una petición que quisiéramos hacer es que se le permita a la comisión tener acceso a los expedientes de personas que están detenidas desde 2014 y que aún hoy en día todavía no se le ha ejercido juicio oral una de las cosas que vemos como práctica de parte del gobierno es el uso de la prisión del proceso penal como condena mantienen a las personas detenidas y difieren las audiencias con la finalidad de nunca llegar a la fase de juicio y dejar a las personas detenidas durante años en violación flagrante no solo de los estándares internacionales sino de la situación local queremos también traer a colación un comentario con relación a lo dicho por el comisionado Joel Hernández que que entre los 1551 presos políticos si nos interesa muchísimo el motivo de detención pues bajo los estándares internacionales nos parece que entre los motivos de detención realmente hay una motivación política y no la búsqueda de resolver una situación criminal y también en respuesta a uno de los comentarios hechos por el gobierno en relación a que no se ha dado al gobierno venezolano reconocimiento por otorgar medidas cautelares a un número de ciento y tantas personas en un periodo de seis meses nosotros estamos resaltando que desde 2014 hasta 2018 se han emitido 7.336 medidas cautelares contra personas privadas de libertad por motivación política y realmente lo que están haciendo es etiquetando un grupo específico para seguir actuando bajo el mismo patrón sistemático de conducta de persecución política primero quiero mencionar que me parece bastante reconocible para el estado venezolano que admitan que existe un control sobre el 80% de las cárceles porque además esto es una admisión también de que todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en la cárcel son atribuibles al estado venezolano en segundo lugar qué tal si no se muestran las fotos del mismo diputado con su ropa llena de heces después de haber sido forzado a declarar en su propia contra en tercer lugar respecto a los funcionarios policiales que se les catalogan como presos políticos qué pasa con los funcionarios Mavares y Andrade de la policía municipal de Chacao que están privados de libertad con boleta de descarcelación desde hace más de un año y además respecto a los beneficios procesales acaso se puede considerar un beneficio procesal que se le de libertad a alguien que tiene una boleta de descarcelación se puede considerar un beneficio procesal que se traslade a alguien a un centro de atención médica cuando incluso tiene una medida cautelar otorgada por esta comisión para que se respete su integridad personal se puede considerar un beneficio procesal que se deje en libertad a alguien que estuvo privado de libertad por casi un año sin nunca haber sido presentado ante un tribunal gracias muchas gracias y ahora la intervención del estado también hasta cinco minutos efectivamente hay temas que como bien lo señaló el comisionado Joel Hernández y relator cito sus palabras el espacio no lo permite poder abordarlos a profundidad requeriríamos bueno muchísimo más tiempo para ir al detalle de todos los temas que se nos han que se nos han venido planteando si quisiera destacar que en relación con los mecanismos de monitoreo Venezuela tiene una institucionalidad que ejerce monitoreo sobre la situación de las personas privadas de libertad el ministerio público tiene fiscales especializados en la materia tenemos la defensoría del pueblo que hace seguimiento de la situación de los privados de libertad y además hemos creado la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura que es una comisión de amplio alcance que hace seguimiento y supervisión a la situación de las personas privadas de libertad en nuestro país cuando se nos habla de las visitas y de monitoreo internacional quisiéramos recordar ya lo hicimos en la otra audiencia nuestro gobierno ha extendido una invitación para que la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pueda ir a Venezuela nosotros estamos convencidos que la alta comisionada puede hacer un análisis objetivo imparcial no selectivo del tema de los derechos humanos en nuestro país que dista mucho del enfoque que tuvo el anterior alto comisionado que se caracterizó por la politización del tema de derechos humanos en relación con nuestro país y además ya que hay tanto interés por la visita de mecanismos internacionales informamos a la comisión que en el año 2017 estuvo en nuestro país un experto independiente de Naciones Unidas que presentó recientemente su informe ante el Consejo de Derechos Humanos si tanta credibilidad tienen esos mecanismos de visita internacional nosotros invitamos a la comisión a que pueda utilizar el informe del señor Alfred de Saya experto independiente de Naciones Unidas como una fuente de información para sus documentos un experto internacional tuvo en el país se presume deberíamos presumir comisionado que tiene la credibilidad suficiente para ser aceptado por todos y por todas la situación de las personas de los situación de menores de edad detenidos quisiera aclarar que a diferencia de lo que pudiera ocurrir en otros países sobre todo luego el reciente informe publicado por la comisión en Venezuela eso no es una práctica no es una política le pido a los peticionarios que nos hagan llegar los casos para atenderlos de inmediato y proceder a adoptar las medidas que correspondan en cada uno de esos de esos asuntos aquí lo que ocurre comisionado en atención a su referencia a los dos mundos es que a veces una cosa es lo que ocurre en la realidad en Venezuela y luego otro lo que se dice y se denuncia para abonar en esas campañas de carácter político que se desarrollan contra nuestro país yo al igual que lo hicimos la primera vez quiero dejarles con un video que es esas realidades de lo que se denuncia en los medios de comunicación social y lo que se dice allá de manera concreta cuando son entrevistados por nuestras autoridades sin múltiple rencor ni a la institución ni a ustedes de lo personal me voy tranquilo me voy sin múltiple rencor ni a la institución ni a ustedes de lo personal gracias por de una u otra manera las condiciones en las que estuve que tampoco fueron extremas a pesar de de muchas cosas que no que no deben ser en lo personal hacia Vilca como un ser humano hubo respeto y eso lo voy a reconocer aquí y en todos lados se trata de una persona que estaba detenida en la sede del Sevin y ahí ustedes lo pudieron oír directamente el comisionado quería oírlos directamente ahí está reconoce que hacia él hubo respeto y que lo reconocería allí y donde fuera necesario muchas gracias por favor por favor estamos haciendo un esfuerzo por mantener en temas sensibles una tranquilidad de escuchar por favor bueno en verdad el tiempo ya se ha cumplido virtualmente quedan unos 30 segundos si solamente pudiéramos plantearle también lo hemos hecho también en la corte interamericana nosotros hemos instalado para el monitoreo de los centros penitenciarios del país bajo la responsabilidad del ministerio una sala de comando y control donde se puede hacer monitoreo permanente de todos esos centros pudiéramos coordinar con la comisión interamericana para que se haga una especie de videoconferencia y ustedes puedan conocer ese espacio tan importante que nos permite mejorar el monitoreo y supervisión de los centros penitenciarios en nuestro país un monitoreo desde la sede de la comisión en contacto con nuestro establecimiento que tenemos en la ciudad de Caracas gracias pues muy bien ojalá que así se pueda hacer mientras no podamos ir solamente declarar algo si una organización tiene legitimidad en la defensa de los derechos en el continente es la comisión interamericana de derechos humanos esta audiencia ha concluido muchas gracias de los derechos humanos